Erling Haaland sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del fútbol moderno. El noruego se despachó con 5 goles en el 7 a 0 del City en su visita a Leisiv. Haaland marcó un hacktrick en los primeros 45 minutos y necesitó 12 minutos del segundo tiempo para marcar los 5 goles que alcanzó en esta jornada. A partir de aquí viene la polémica decisión de Guardiola que ha sido muy cuestionada por la prensa. Al minuto 63 Guardiola hacía su primer cambio y sorprendentemente era Haaland que salía en lugar de Julián Álvarez. El técnico catalán decidió sacar a su jugador que podía haber hecho historia batiendo el récord de marcar más de 5 goles en la Champions en un mismo partido. Un récord que por ahora nadie ha podido batir desde que es la Champions. Haaland tiene que conformarse con sus 5 goles y de haber igualado el récord de Messi que marcó 5 goles con el Barça en el 2012 y Luis Adriano con el Shakhtar en el 2014. Durante el cambio Haaland le decía algo a Guardiola, veíamos el abrazo pero no se entendía lo que se decía. En el postpartido Haaland confesó que le dijo a Guardiola que le hubiera gustado hacer un doblete de hack trick. Le dije a Pep Guardiola cuando salí me encantaría marcar un doblete de hack trick, pero que puedo hacer, me encanta esta competición, me encanta la Champions League. Con este mensaje Haaland deja claro que quería seguir en la cancha para batir todos los récords posibles pero su técnico se lo negó. La prensa se mostró muy molesta con el técnico por su decisión de sacar a Haaland. Mr. Chip por ejemplo tachaba de lamentable la decisión de Guardiola por privarle a su jugador de batir récords en este partido, mientras que en España le dieron con todo a Guardiola y le dejaban este mensaje a Haaland. Para rematar la polémica Guardiola fue consultado sobre si cambió Haaland para evitar que rompa el récord de Messi, por lo que el estratega dejó un mensaje todavía más polémico, dando a entender que si bien quiere que Haaland rompa ese récord, pero que espere que todavía no. Hoy Haaland ha marcado 5 y el resultado ha sido 7-0. ¿Hasta qué punto es romántico pensar que hoy has cambiado a Haaland para que no superara el récord de tu amigo Messi? Sé que Leo hizo 5 goles, lo recuerdo perfectamente, pero es increíble que lo haya hecho en 60 minutos y no es el caso de Leo. Pero Erling es muy muy joven y esto tiene que ser un motivo extra para algún día superar el récord que tiene Leo. Futboleros, ¿qué les parece la polémica decisión de Guardiola? ¿Crees que lo haya hecho para mantener a su jugador con los pies en la tierra? ¿O crees que no quiera que supere a Messi? A pesar de la polémica, el City pasa cómodamente a los cuartos de final junto al Inter que sufrió en Portugal, pero también avanzó a la siguiente ronda y de esta manera vuelve a las grandes citas de las noches europeas de Champions. Inter y Asen Milan están en los cuartos de final, una buena noticia para el fútbol italiano.